Hola, mi nombre es Marcial Sandoval, que te saluda desde las instalaciones de Carfix Aeropar, también conocido como Ractopar. Ahí donde veas un dinosaurio, ahí estamos, ¿verdad? Su nombre es Spiri. Pero quiero decirte que si estás buscando de alguna forma alguna pieza para tu carro, ya sea una parte para el motor, un estadio, un alternador o cualquier cosa que fuera para el bari, por ejemplo una puerta, o si fuera el caso, la caja de tu carro, la cama de tu carro, o el bumper. Cualquier cosa que esté buscando, nosotros aquí las tenemos. Pero algo que quiero decirte es que muchas personas solo buscan quizás el beneficio tuyo, ¿verdad? Solo buscan tu dinero. Pero nosotros no solo buscamos, ¿verdad? Ese beneficio. Nosotros queremos ayudarte. Cuando alguien se interesa por ti, es porque te aprecia. Nosotros apreciamos nuestros clientes. Nosotros sabemos lo que cuesta ganarse cada centavo. Nosotros entendemos que cada dinero que tú gastas, que inviertes, cuesta bastante. Peor en estos tiempos de economía. Así que yo te invito a que nos llames, que nos marques el 281-999-9092, o no busques en las redes sociales. Si fuera el caso que estás, por ejemplo, comprando un motor, una transmisión, o algo que es muy caro dentro de tu carro, piensa, antes de gastarlo, nosotros queremos asegurarnos que la pieza que te lleves, si de alguna forma, si por cualquier cosa no estuviera bien, nosotros queremos estar ahí hasta que tu carro quede bien. De lo contrario, nosotros no podríamos estar aquí. Así que nosotros queremos decirte que busques personas de confianza y que no pierdas más tu dinero ni tu tiempo. Llámanos al 281-999-9092 y te esperamos. Te veo en la próxima. Hasta luego.